Música Nos dicen por ahora que tú y que yo somos agua y aceite Que esta relación que iniciamos amor no tiene por venir Que tu juventud es un premio que no, que no se merece Alguien que ha nacido dos décadas antes, mucho antes de ti Tráguense tu envidia y abran paso al viejo Que lleva unas flores para su querer Yo he perfeccionado en arte mis besos Mis manos despertas y heridas tu piel Y somos licores que se mezclan perfecto Haciendo un coquet delicioso de placer Y aunque por dentro soy tequila añejo Todavía embriago de amor a esa mujer Que tu juventud Es un premio que no, que no se merece Alguien que ha nacido dos décadas antes, mucho antes de ti Tráguense tu envidia y abran paso al viejo Que lleva unas flores para su querer Yo he perfeccionado en arte mis besos Mis manos despertas y heridas tu piel Si somos licores que se mezclan perfecto Haciendo un coquet delicioso de placer Y aunque por dentro soy tequila añejo Todavía embriago de amor a esa mujer Y aunque por dentro soy tequila añejo Todavía embriago de amor a esa mujer Y aunque por dentro soy tequila añejo Todavía embriago de amor a esa mujer Todavía embriago de amor a esa mujer